Mi nombre es Jonathan Sánchez, soy recepcionista y guía y tengo ocho años de trabajar en el Hotel Pinca Rosa Blanca. Hace dos años aproximadamente tomé la decisión de hablar con Don Glenn Jean Paul, quien es el dueño del Hotel Pinca Rosa Blanca, para conocer un poco más sobre la sostenibilidad, la parte orgánica y la cultura cafetalera en Costa Rica. En la plantación regular de café siempre la vamos a encontrar de una forma diferente. Vamos a encontrar las plantas de café únicamente, el suelo va a estar completamente lleno de tierra, por así decirlo, no va a haber vida alrededor. Esas fueron unas de las decisiones por las cuales me vi motivado en conocer un poco más los temas orgánicos. ¿Por qué? Porque en finca Rosa Blanca tenemos, aparte del café, una naturaleza que nos rodea, tenemos aves que nos ayudan muchísimo, tenemos diferentes tipos de plantas que nos ayudan en la protección de los suelos, nos ayudan también con el tema de la fertilización. Entonces, trabajar en un lugar que es 100% orgánico, que es natural, que lo conozco como el patio de mi casa, simplemente me encanta. Es diferente a una plantación regular. Para mí es muy importante la parte cultural. Me encanta aprender sobre la cultura de otros países. Me encanta explicar la cultura costarricense. Y una de las cosas más importantes, lo que más me gusta y me apasiona, es poder sembrar esa semilla a los clientes que vienen de otros países a que adopten las costumbres que tenemos acá, que es el tema de sostenibilidad, el tema de reciclar y el tema de la conservación de la tierra. Una de las partes más importantes para mí en la sostenibilidad es que todos los colaboradores que estamos acá somos de la zona. Eso quiere decir que todo el dinero que recibimos va a quedar en el mercado locales, en artesanos locales, en todas las personas que son de esta comunidad. Entonces, para mí es una de las cosas más importantes, que todo lo que recibimos siempre va a ser para apoyar a nuestra comunidad. Lo más importante en una plantación orgánica es la simbiosis. La simbiosis es la relación que hay entre una planta con el producto final. En nuestra finca van a encontrar más de 34 especies de árboles nativos, más de 6.000 plantas y más de 80.000 plantas de café. Entonces, al final vamos a tener una taza de café con grandes cualidades, características importantísimas y sobre todo lo más importante, la diferenciación de nuestro café al resto del café privado. Nosotros somos State Coffee. Eso quiere decir que siempre tenemos un control de calidad desde la semilla hasta el producto final, asegurándonos que la calidad siempre va a ser la misma y de una super alta calidad. Nuestro capataz de la finca se llama Carlos Sánchez. Él no solamente es el capataz, él es tostador certificado y catador certificado por el ICAFE. Entonces, siempre logramos que esa calidad en nuestro café sea máxima y siempre sea constante.